Yo jamás me canso del humor de Juan Pablo Flores. Buenas noches. Eh, mire, ese le he gritado rico a todos. Ahí tienes una pajita. Queridos amigos. Está desesperado, hermano. Está desesperado. Eh, ¿ustedes amigos, les gusta ver tele? Sí. Váense para la casa entonces. Esto es como teatro. Así que les voy a hablar a la gente que está en su casa que está viendo tele. Porque puta que nos gusta ver tele a los chilenos, compadre. Hay familia que hay que chavos que se sientan a comer y no conversan, güey. Lo único que hace es ver tele, es decir. Y el papá se sienta. Ver tele nomás. Papá, estoy embarazada. ¡Cállate! ¡Cállate, insolente! No es que está el chico peri hablando de problemas importantes. Ese es el problema importante, güey. Ahora también es que las familias usan esa técnica de prender la tele en programas de farándula cuando el presupuesto no alcanza y no hay plata para comer, ¿cachai? Entonces, ponen la tele, ¿cachai? Y la mamá llega. Hijo, no hay... No hay comida para echarle a la olla. Y los niños comiendo con el plato vacío así. ¡Me importa, mamá! ¡Igual está rica! ¡Puros chanes, güey! ¡Mierda! Oye, ¿te imaginás que en nuestra vida real existieran los chanes, güey? Sería terrible, imagínate el hijo que llega a la casa así, con el manubrio acá al lado. ¡Papá, papá! ¡Choqué el auto! ¡Pero cómo se te ocurre chocar el auto, gracioso! ¿Y qué estabas haciendo? Estaba... Lo que pasa es que venía manejando con la pata porque estaba dando un beso con mi polola. ¡Ah! Menos mal, tenís polola. Yo ya me estaba asustando. Bueno, la verdad, papá, es que... Fue con mi pololo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Me casé en Argentina! ¡Oh! ¡No, te están... No, bueno, es terrible, bueno. Oye, ¿se habéis dado cuenta que en la televisión chilena no hay un minuto que no pasa que no hay un programa de farándula, compadre? A partir de la mañana, ¿cachai? Entrevista a una modelo. Está... Está pololeando. A la hora de almuerzo, compadre. Y a ver, se está separando la man. Y en la noche la man ya está pololeando con otro, güey. Pero son cínicas, ¿cachai? ¿Qué son cínicas las minas? Los farándulos son cínicos, ¿está? Le dicen, oye... Oye, ¿es verdad que tú estás pololeando con un tenista? ¡No! En serio. Y va encima, ¿cachai? Como que se hacen las leyes, así como ese... No, yo... Yo no voy a hablar de mi vida privada, yo no... Yo no voy a hablar de mi vida privada. A corte, sentada en primer plano, güey, mostrando hasta la... Sin calzones, güey, mostrando hasta la... Hasta la cazuela de la semana pasada, güey. Oye, increíble, güey. En todas partes habrá ahí una tele, ¿cachai? En las salas de espera, güey. En los hospitales se han dado cuenta ahora que pusieron tele, compadre. Si no es que no haya atención. Lo que pasa es que la gente no quiere entrar a las consultas porque estáis viendo tele, güey. Ahí están. Señor Flores, señor Flores, módulo 5, su trampante dijo... Estáis loco, estoy viendo la biografía de Arascona, está terrible. Oye... Bueno, ahí... En el metro hay tele, güey. En las micros pusieron tele. En el celular, güey, hay tele. Lo que yo no entiendo es que esos taxistas... Que tienen una tele en el parabrisas, güey. Ahí tienen una tele, güey. Y luego van mirando, mirando tele, güey. Mirando la calle, los semáforos, los turos, mirando tele, ¿cachai? Y me han sido asaltando opinólogo y conversando con el pasajero. ¡Cacha, calla! Es lo que están mostrando en la tele. ¡Cacha, calla! Mira, hay un taxista que ha encontrado el tránsito por la alamea. ¡Cacha! Y con un guapo carepado atrás. ¡Qué horrible! Es increíble, pero nosotros creemos tanto en la tele. Es verdad, creemos tanto en la tele que hay gente que cuando sale, deja la tele prendida como guardia de seguridad. Entonces, oye, vamos a salir, entonces dejemos la tele prendida, ¿sí? ¿Para qué? Dejemos la prendida, ¿sí? ¿Sí? Y te ponen duro de matar. Entonces, después llegan los ladrones, ¿sí? ¡Cacha, echemos esta casa! ¡Oh, escucha! ¡Lorega, nada! ¡No, no, no, echemos nada a esta casa, es que está Urugueli cuidando esta casa! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!